El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Huelva trabaja en una iniciativa novedosa que tiene como objetivo recoger un aluvión de ideas de los onubenses que sirvan de base para construir la ciudad entre todos. La iniciativa que será concretada y presentada en los próximos días servirá también para la conformación del programa electoral del PSOE en las próximas elecciones municipales de 2015. Queremos que nos aporten ideas, que nos aporten propuestas. Ya tenemos cauces para recoger las críticas, las debilidades, lo que no les gusta. Ahora queremos construir en positivo y nosotros perseguimos eso. Una participación masiva, una aluvión de ideas. Con el nombre de Mil y Una Ideas para Huelva, los socialistas utilizarán las redes sociales para animar a la participación de todos los onubenses y establecer cauces reales de participación. Frente a ello, el PSOE ha criticado la desidia en que a su juicio está instalado el alcalde Pedro Rodríguez. Frente a la rutina, a la desidia en la que está instalado el alcalde y su equipo de gobierno, 20 años, el mismo equipo, se ve en las acciones, en las declaraciones, en las inacciones, en la propia gestión. Nosotros sí queremos ser los canalizadores de la ilusión colectiva de los ciudadanos. Desde el PSOE también han hecho un balance positivo de la actividad de su nueva página web, a través de la cual se ofrece información a los onubenses sobre todos los asuntos relacionados con la actividad del Ayuntamiento de la Capital.